Parle It's equally valuable Yeah You Consumo Yeah No puedo, estoy viviendo una pelicula La vea del show Todo lo presumo cuando me humo humblo El humo lo presumo, para mi soy un hombro El mundo de armos, el trozo lo alumbro Que este mundo amargo ya casi me acostumbro Pintas en bares, mi hijita aún a las bares Dale que me pare Que borran los aguaretes, por la city sin límite Lluvia de chile, el damayo de un satélite Para que sea imposible que me imites Toda la red, 3x3, 1x23 Acrocinado por el chef, el space gate Muy high, por el red, en el puna face Seguí para tu golf, hay un punk ass Se quiso de escuchar como el rock ass Tiene el ritmo como le arras al compas Yo entro al beat con bitcoin, no solo con class Mira mi hijo, mi estilo no son tontas No me fijo si solo el sur importa Sigo lo mío con los míos, la hago corta Corre volta, vuelve buena corta Ando en la troca, borracho con la roca Paso de descopa, verifico donde bota Everybody get up, it's time to slam now The real jam, come right down Welcome to the space jam Stay so straight, see your dance at the space jam Alright Flow legendario Me siento como un millonario Extraordinario Cada que subo al escenario It's the ice man Via satélite seguimos controlando el fucking clima Se quedaron mirando y les pasamos por encima Mucha tinta, mucho flow, mucha rima Pura línea fina, puro fuego en la cabina Pa' que truene la bocina, pa' que suene en cada esquina Traigo la medicina pa' curar a tu vecina Como raza en pina cuando prendo la turbina Esa que ilumina, está almacido en la negrina Hater sin como mal cuando sienten el aroma Pula en la Tacoma, hablando en otro idioma Seguimos en la baja, controlando toda la zona De dijuas a San Diego, tenemos la corona Gente que detona, un inspirio como en Roma Salimos a matar y pensaron que era broma Así suena mi flow y tu gente me lacroma Así suena la clack y tu gente ni se asoma Se cuente y deja que siga mirando Sigo volando Soy del montón Les duele que siga sonando Me están odiando Mamá dispara Si tienes algo que decir que es en la cara Deja las cosas raras Mi flow no se compara Bien sabes que a mi nadie me para Mido con la misma vara No trae nada Un día satélite en directo va de nuevo Déjame a capela pa' que veas como me elevo En esto me los llevo ¿Crees que no me atrevo? Calle para tijos pa' que veas como me muevo Mejor llévate la tranqui tranquilo Que andas suelto o cocodrilo con tremendo colmillo Esto va sencillo, tanto brillo que en candilo Anda, vamos, dilo que el que anda bajo cero Salimos del quiero y empezamos de cero Ahora voy primero, siempre hago lo que quiero Más cuentas en el banco, resultado, más dinero Vacaciones en crucero, viajando el mundo entero Parqueando en Shanghai, fumando un bonsai Con los ojos más chinitos que un fucking samurai Desde las calles de Otay, ellos saben la que hay Te pones pendejo, te rocen con el spray Te pones pendejo, te rocen con el spray Te pones pendejo, deja que siga tirando Sigo volando, son del montón Les duele que sigan sonando No me están odiando Anda, dispara Si tienes algo que decir que sea en la cara Deja las cosas raras Mi flow no se compara Bien sabes que a mí nadie me para Mido con la misma vara, no trae nada Ey, yeah, it's the motherfucking Iceman DJ's finest, your boy Big Frieza El fucking musicario, Dante Stoich Satellite Music motherfucking Inc You already know, the one's finest El fucking Monopolio Pure quality, baby We're making hits Too motherfucking strong Old day, baby We built a fly, nigga Yeah What's up, baby? Yeah Microfones en el oso en la casa Kim Tina, su la familia Dos, cero, uno, ocho, baby Yeah, yeah Uh, yeah, 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 yeah Yo, yo, yo Uh, estoy sonando bien fresco Yeah Estoy metido, no hay resto Uh, quise sonar como esto Me puse para esto Comunica, yes, yo Uh, estoy sonando bien fresco Uh, estoy metido, no hay resto Yeah Quise sonar como esto Me puse para esto Comunica, yes, yo Tranquilo estoy Esquivando trampas Ok Estoy pintando tu cara con franjas Ey Estás en nuestra salsa Es lo que te falta Ser más pillo, rey Y jugar con nuestras cartas Me siento como uno de Esparta Uh Las cosas son distintas Y por eso voy en cuarta Imagina si pongo quinta Tu mente no la aguanta Se borra ya tu cinta La mierda se desata Uh, yeah Kim Tim, baby Uh, yeah Cada día más chill Mezclando mierda pura Haciéndolo sonar bien real Eso dice por mí Por mis amigos y mi family Que subieron a his Si, si ya no estoy Hoy que me queda Ya no más problemas Ya no más problemas Quiero escapar de esas bullshit De esos temas Pero siempre se escapuche Y tengo que cambiar de esquema Estoy jugando fuerte Como si no lo fuera Call me, baby Es ya afuera De ese juego, hermano Guarda que el fuego te quema Oh, sí, Gator Tu nivel no queda Estoy jugando fuerte Como si no lo fuera Call me, baby Es ya afuera De ese juego, hermano Guarda que el fuego te quema Oh, sí, Gator Tu nivel no queda Yeah, yeah, yeah Microphone, baby No, 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 no Tu nivel no queda Esa mierda es real, baby Yeah, SNJ Check it out Tu nivel no queda Kim, tienes la familia Siempre directamente Echa ese website Yeah Esa mierda es real, baby God damn it Estás fuera Sueños intensos Demasiadas horas despierto No sé si tengo insomnio o no Me cansa el tiempo No tiene precio El pasado de un artista Horas de intento Experimento, impedimento Lágrimas y risas Misas eternas Luchas internas Cuando eso no sale El arte es mil interna Y si sale el sol Fuerzas de golpe Castillo y perna Donde nací yo Eternas siestas Nunca las duermo Sueño despierto Con los ojos bien abiertos Y estoy atento Para anotar de mi flash Que después no me acuerdo Como en el after Dialogos eternos Con personas que me vieron Y no lo recuerdo Mi cabeza se pregunta Si lo que dice es cierto Ambidiestro con el micrófono Bailando en la vida Te traigo mi sabor Sueño despierto Vaya donde vaya En la montaña En la ciudad El desierto O la playa Sueño despierto Vaya donde vaya En los glaciares Patagonia O en las cataratas Sueño despierto Vaya donde vaya En la montaña En la ciudad Desierto O la playa Sueño despierto Vaya donde vaya En los glaciares Patagonia O en las cataratas En la vida Soy tranquilo Soy viajero Por un rato Y vuelvo a mi nido Decidido a crear Quitarme por un rato Lo banal Pero que lindo Que lindo que es viajar Conocer nuevos espacios Farol incandescentes Colores de satén Está inclinada En la pendiente Calles de adoquín Para llegar Faltan mil cuadras Pero al final Es ahí Donde nos encontrábamos Como de costumbre Los pibes se colgaron Ni llegaron ¿Dónde están? No puedo más Este sueño no es realidad Porque aumenta los pastos La frase de tiempo Dejando la huella con velocidad Este es un flash Esto no es nada Gran angular Ven mi mirada colgada Fumando un fino Mirando a mi ojo Ve toda la casa ¿Ves toda la casa? Nena Con lo vivido Te puedo decir Nada, nada, nada Nada es una pena Con lo vivido Te puedo decir No me arrepiento De mis errores Así se aprende La vida en el trabajo Y el trato con la gente Tirando humo con forma Como las nubes Si no miraste Te lo perdiste Y ahora sube Hasta arriba Bien, bien, bien Hasta arriba Como levantarse De otra caída Como levantarse Sueño despierto Vaya donde vaya En la montaña En la ciudad El desierto O la playa Sueño despierto Vaya donde vaya En los glaciares Patagonia O en las catedradas Que se funda la gana Y que el mundo Giva al revés Menudo de humanidad Vacío Deuda del mes Y ya si soy de otro En busca suerte Al menos he cenado Y me he quedado Con el número De la patente Me hablo El circuito cerebral Lo tengo malo Un charco de mierda Es un corral De porcos calvos Y limpiar Salgo de archivo Como ir a ver a mi vieja Ver que tal Y contarle la historia Otro final amargo ¿Qué vamos a hacer? Son días Suena muy rojera Tierra y acumen mal Y hasta rectángulo Con hoja clara Fuera y empanada Que me gusta No puedo comprarla Huelen desde la bici Pedale aún más Vicios y prisas Caricias disminuyen Las crisis Tengo varices Pulga de mi perro Y sigo triste Por no haber dejado pasar Tiempo Y volver a lanzar Mi cuerpo Hacia otra guerra En más Que va chupándome Espacio Verás al día La divina Revira Y ahí Se perdirá Al móvil De Chris Brother Dios pita Sábados Abandonados Volverán a ser míos Los sigo Los protejo Como un padre A sufrío Sonar sin tío Jóvenes juicios Me olvido Los prejuicios Ni los números Ni los vicios Me dieron beneficio A mi misión Tienes ellos mismos Haciendo ejercicios Al servicio De una guerra Que me paga Por comérmela Que me paga Por comérmela Autolesionarse Al chocar contra el tráfico El futuro está alejándose Como un global estático Hay que concentrarse Ser más claro Si es simpático Y si nadie va a escucharse El miedo Se une el pánico Autolesionarse Al chocar contra el tráfico El futuro está alejándose Como un global estático Hay que concentrarse Ser más claro Si es simpático Y si nadie va a escucharse Hay el poder de un frame En el altiplánico No estar bien Me sienta bien Mi brillo es pálido Pregunto ¿Alguna de mis deudas Son insultos? Resulto Un perdido Alguien sabe Cual es su rumbo El toco está en el sí La respuesta En el puedo Ahora ¿Quién puede resistir? Afuera hay un encierro Y si en el cielo Se ve el fin ¿Cómo puedo observar el ego? Si es igual de bailarín Se mueve incluso Entre mis dedos Flajo y flojo Colocado de rap Me hago viejo El consejo fue el espejo Lideando, rimas y juicio ¿Importa lo que opine? Estoy sucio Rapeo mal acompañado Y sin control del pulso Revivir a pesar de las complicaciones Dar cara por cada mala jugada Y sus acciones Sumo mi vida con sus saltos Y caídas Sangre de heridas Que han marcado en mi autentima Pero aquí sigo Así vivo Así milo Que estoy al filo Del ciego destino Mi lucha es constante Y pocos no saben Ni yo interno Me quiere muerto Que me apuñale Aguanto Me trago el llanto Y me levanto Las calles me enseñaron tanto Pulí mi tacto Soy perseverante Aprendí lo importante De ser constante Ante una barrera Soy gigante No espero nada de nadie No pretendo agradarle al resto Mi puesto Pocos no valen No me creo superior Soy un reo del reloj Mi trofeo es mi pasión Daquileo el corazón Sigo rapero Entendí lo que muchos nunca entendieron Se perdieron entre el tiempo y sueños Los cómics siempre se recuerdan Hermanos los llevamos guardados Como historias y leyendas Nadie me obligó a tomar este camino Nadie se imaginó Que de niño sería lo mío Manchar murallas Con tintas a pantera Mostrar a callar Sin que nadie te viera Creer en ti mismo Buscar equilibrio Esquivar los conflictos Volar siempre invicto En mantenerte digno Bro No es cuestión de ver quien gana Se trata de hacerlo real Y que perdure en el mañana El sol sale dando esperanza A las calles No te refales Nunca te calles Frente animales Mantén tu frente en alto Y grítale al mundo Soy el dueño de mis sueños Y sigo mi rumbo Subidas, bajadas Caídas, ganadas Aquí se aprende de la calle Y sus jugadas Drogas, controlan Pistolas, presionan Mantente alerta Si tu vida valoras Subidas, bajadas Caídas, ganadas Aquí se aprende de la calle Y sus jugadas Drogas, controlan Pistolas, presionan Mantente alerta Si tu vida valoras Vagar por la ciudad Buscando diversión Aguantando la presión Sin futuro en la población Somos la voz de los pasajes Sin retorno Sea como sea Hay que salir de aquí Victorioso Hago valer mi precio En oro Mi flow es gordo Algunos hacen oído sordo Yo no me estreso Voy suelto Solo yo Pero ponelo precio Llegué hasta aquí Porque creí en mi propio progreso No aprendes Eso aprende Cuando prendo mi porro En el colegio Decían que no llegaría muy lejos Llegaste a la orilla Así pedí socorro Yo no me rindo Jamás me ahogo A veces lloro En silencio Me sumerjo en versos Y me calmo Hoy sé Que haber sufrido tanto Sirvió de algo Me levanto Valoro cada segundo Y a los que me han acompañado Pa' que esta vida La haya sido en vano Si hay alguien un dios Por favor pida mis pasos Son maniobras de combate Guerreros de las calles Demuestra habilidades Haciendo malabares No hay razón para entrarse Vidas fugaces Tomamos el camino Más difícil Eternamente libres Este sueño persiguí Yo lo decidí Escribir o morir Es palabra de MC Zapatilla gasta Dejar atrás Todo lo que salió mal Superar sin conquistar Nos apoyamos Porque no tenemos na Quema Tras rapea Rapea Tras quema Ya di más de mil pasos En falsos Eliminé contratos Conocí los atajos Jotando fajos Trabajando a diario Con mis hermanos La flor y de barrio Hasta que la muerte Venga a buscar Subidas, bajadas Caídas, ganadas Aquí se aprende De la calle Sus jugadas Drogas, controlan Pistolas, presionan Mantente alerta Si tu vida valoras Subidas, bajadas Caídas, ganadas Aquí se aprende De la calle Sus jugadas Drogas, controlan Pistolas, presionan Mantente alerta Si tu vida valoras Más pecas Mantente alerta Si tu vida valoras Tirano Mantente alerta Si tu vida valoras Palo sabe Mantente alerta Si tu vida valoras Mantente alerta Si tu vida valoras Atratados en esta locura En un juego demencial A guerra fónica RK Records Raskong Otra vez estoy lleno de locura Esto no se cura Cuando viajo en mi mente Yo me atropo en mi palacio Libres pensamientos Mucho rap Mucho reduciendo Las dos banderas Fronteras y demás Experiencias Vivencias Locuras Y jazz Soy un loco incomprendido Si no me has conocido Te presento a mis amigos Mexicanos Cubanos Ahora bien argentinos Música Nuestro camino Vivo loco Descubrido Que en algo coincidimos Es pasión Pasión Por la música Y es pasión Pasión Por la vida Pasión Pasión Vivo loco Pasión Pasión Siempre vivo loco Retumban las bocinas Cuando yo le meto el flow Retumba tu cerebro Cuando saco otra canción Y que viva Que viva Esta locura Y que mueran Que mueran Todas las fronteras Somos uno solo Y la música Nos une México Y Argentina Ante críticas Inmunes Hey vivo loco Levante las manos Aquí en México Vivimos dos locos Grita Salta con orgullo Vivo loco México Argentina América Latina Es donde vivimos Por siempre los locos Hey vivo loco Levante las manos Aquí en México Vivimos dos locos Grita Salta con orgullo Vivo loco Vivo loco Realidad es mi pasión Encerrada en una habitación En modo on Vivo las locuras Cuando escribo a precisión Clavo cada línea Como un francotirador El rap y mis rimas No tienen fronteras Quiero más locura No frases tan cuerdas Las cuerdas de Satan Y lo diría Chelas Mis cuerdas vocales Realizan este tema Estamos uniendo Nuevamente la fangea Otro volumen Ya tirando Ya la buena crema Rap fun y capuliendo Otra vez esta gema Mi locura A las cajas de ritmo golpea Vivo loco Como si fue su manico Mio Donde las frases Se volvieron un demonio Conviví con ellas En mi escritorio Ahora parezco Un maldito loco Vivo loco Como si fue su manico Mio Donde las frases Se volvieron un demonio Convivo con ellas En mi escritorio Y ahora aparezco Y ahora aparezco Un maldito loco Deambulando por las calles De Mex Latinoamérica Otra vez Hey vivo loco Levante las manos Aquí en México Vivimos los locos Grita Salta con orgullo Vivo loco México Argentina América Latina Es donde vivimos Por siempre los locos Hey vivo loco Levante las manos Aquí en México Vivimos los locos Grita Salta con orgullo Vivo loco Hola Hola Somos las voces De tu cabeza Te has dado cuenta De como te miran Te gusta Yeah Ok baby Uh Microfone C-N-O-B Uno Yeah Yeah Yo Uh-huh Me gusta cuando suena así Yeah Directamente Se su suaya Fin del mundo Website Yeah Tienes tiempos diferentes los que ya vivimos Más niggas, juchis, hieros, plagas, más tiros No estamos libres en la mierda, ok primo Todo se junta igual al final otros caminos Yeah yeah, rock layers, estamos ready, hemihut Mientras me fumo, headlap o peye, night player NBA, MVP, los reyes, correte, no esperes puta que te atropelle Volviendo a los 90 puro, al 100% no cambiar nunca Yo te lo juro, ey Estoy flotando hermano mío cuando prendo uno Nunca entendieron ese juego por eso chumo Yeah, somos de otros lados, estamos volados Triple F, José X, no alineados, el diablo está enojado Porque mi diosito me tira la positiva siempre en claro No me importa si lo hablas, tienes que vivirlo Y aunque el diablo la ca mal, estoy bendecido Por mis negros, mis amigos, los que están conmigo En el barrio no hay autoridad y si tiras bla bla No me importa si lo hablas, tienes que vivirlo Y aunque el diablo la ca mal, estoy bendecido Por mis negros, mis amigos, los que están conmigo En el barrio no hay autoridad y si tiras bla bla En el barrio no hay autoridad y si tiras bla bla En el barrio no hay autoridad y si tiras bla bla Chino baby, micrófone senejosa en la casa Kim, tienes la familia bla bla Ajá, en el barrio no hay autoridad y si tiras bla bla En el barrio no hay autoridad y si tiras bla bla Pensaba en mi feria, la causa de tus caras si bailabas en la feria Deja que te cuente como fue antes de ayer Al ritmo de un borracho sin caché, vale claqué El tiempo es una lava y a cualquiera ya la paga Tú no caigas en la trampa oscura, se imaginan caras Juego con mi tripa y esto ya me sienta mal Ser antifacista, por fuera lo eres más Ahora ya tu mano pilla, que maravilla El mundo de unos pocos tan solo somos salpillas Vivo entrometido y es el beso del shihiro La percepción de escucharte en ese fucking grito No voy a ser a mi antojo, aunque traiga los ojos rojos Deja correr el video si no me enojo Hago raba aunque me quede cojo La pista me la cojo, apenas quedo como fiojo Me la gozo cada instante hasta que lo sientas hermoso Rapio te abrazo como unos socollitos en el bolso A veces soy gracioso cuando odio todo Sea lo que sea lo hago a mi modo Con mi banda al socio, te ensucio nocturno conjunto Hacemos lo que sabe gota a gota por segundo Avisa si lo sientes como insulto Nos imputa una mierda, la careta falsa de tu puto mundo No es mi asunto Cuando desenfunde entonces te gira en el cuello Hambre de Brasil, ni de ellos son el dueño Vi la silueta en la cortina mientras tu tirabas de los dos caballos alimentados con morfina Tu imaginas que ese techo se te rompe, tu eres material Entre todas las plagas entonces viene el terremoto Man, que tu no me venda a mi la moto Antes yo lo poto, antes tienes metido a otro loco En ese giro tienes desinformaciones Esas guijones sin motivo están vistiendo a los bufones Yo estoy enredado en estos testes de secuestro Declárate insolventes y con el micro parejo No sé conflicto, hacemos rap de lit Si no pregunta al mic, asesina, fuck this Yo lo elijo con pinza, fruto traffic Se hace así, damos todo por el eco Apago que parezca fácil Tan pura y tan frágil, está dentro de la matriz Debes adaptarte, empieza loco en body Del bombo gaja, soy fanatic Mi droga principal, la que me obliga a hacer una nave Algunos saben, algunos solo tienen hacerlo Son cuervos, no voy cuerdo, ni siquiera en los recuerdos Intento mantenerme contento Aunque algunos juleados no entiendan de contextos Ni mis textos Alcohólico desde tu ventana La guerra fónica RK, RK, RK Alcohólico Soy un músico alcohólico, bolírico, alcohólico Bóhémico, antipático, con pensamientos mágicos Me llena de placer el tomar una cerveza Historias que relato del fondo de mi cabeza Anécdotas fantásticas, sensaciones eléctricas, matando ilusiones románticas En la oscuridad no lo podía creer Como algo tan sencillo me llenaría de placer Alcohólico, que no ocunda el pánico, a cargo en un saco a más Bro, lo único, bueno, una cerveza para calentar motores Me la vivo en el alcohol, que no creo en las emociones Tampoco en religiones, son puras contradicciones Dices que no tome más, que eso a mí me va a matar Música y alcohol, mi forma de expresar El alcohol fluye por mis venas y por mis penas Noches donde miro la condena Destapar otra bohemia, que mierda Desperté con ganas de destapar mi ser Deshidratación, hoy murió solo mi ser No recuerdo lo que pasó al día de ayer Solo las caricias de esa mujer Alcohol lírico que vive de lo típico Noches de un proceso que se vuelve tan crítico Caminante que ya deja sus secuelas Voy vomitando ya mis líneas por la borrachera El vicio llegará hasta el día de mi muerte Mi alma va volando hasta el día de su suerte Ni las marcas de chela a mí me cambiarán El alcoholismo yo lo puse en estado de friedad Saca, saca, saca una más Quiero motivar a mi cerebro para escribir lo que quiero Saca una más, saca el one Quiero disfrutar por siempre tu compañía Todo el día, ¿quién diría que te haría mi poesía? Cuando me encontraba frustrado Ella me enseñó y el rasta comprendió Que fría es mejor Quiero estar contigo para siempre y por siempre Sabes que me enciende, sabes lo que tiene Al estar contigo, créeme el tiempo se detiene Sabes lo que viene, pero aquí me tienes Si no te tengo cerca, mi cabeza va a explotar Gran combinación, alcohol lirical Un trago de inspiración que altera mi cabeza Unas cuantas más y ya nada me interesa Hasta mantenemos las vivencias alteradas Prepárame otra bebida congelada Sin ti no vivo, eres la fuente de la juventud Destapa otra y digamos salud Seis de la mañana está saliendo ya la luz Algo liricismo padezco, yo tengo la actitud De perder siempre mi estado de rectitud Moriré con el vicio, prepara en el ataúd Cada trago es un dreno para el cuerpo Mi memoria tiene un retraso de tiempo Y si, el alcohol nubla mis ideas Pero no mis versos Cada canso relata lo que estoy diciendo No me mates, pero cura mis penas No me mates, pero cura mis condenas No me mates, pero cura mis penas No me mates, pero cura mis condenas Soy un cabrón que no entiende Malvito viso necesario solamente a mí me enciende Saca una más Quiero motivar a mi cerebro Para escribir lo que quiero Saca una más, Saker One Es el amor de mi alma Es mi vida Eres mi chiquita hermosa Se armó la fucking queen No scream Forza pa' lo que sigue en su green Indizas así, le pones steel Quiero conmigo a los wheels Devils Que me encenso propio health Well, suena a kill skill Soy el peso de mil A pesar de las presiones Gano el money, dine A pesar de estas canciones Te pone bien, honey, baby, silly Sobre todo cuando vuelo Lo hago, you can't see me Debes presentir la onda Creo el destiny Liberate now, liberate now Prende one Y enfrenta esa mierda Don't give up Nada va a engordar Si no estás en out Ser lo que vale Realmente don't give up No le hasta que salga Come on, put your hands up Una vez ya impulsado No existirá stop Las situaciones No siempre coincidencia Nada valdrá la pena Si no tienes love Quiero verte riendo siempre Aunque a veces me cueste Aunque ustedes se molesten No se resten Más elocuentes Prefiero mentes Del mentes Diamantes de los viernes Fumando diamantes En verdes Elefantes Quieren llevar suerte Pero falta de marfil Da muerte Exigen éxito Obligados al puto azar Aunque planes tu mierda Siempre algo va a pasar En este día Todo puede que suceda Y no está mal Liberate now, liberate now Prende one Y enfrenta esa mierda Don't give up Nada va a importar Si no estás en out Ser lo que vale Realmente don't give up No le hasta que salga Come on, put your hands up Una vez te ha impulsado No existirá stop La situación es no siempre coincidencia Nada valdrá la pena Si no tienes love El dinero es mentiroso Y es el dinero Que falta aquí en el guero Están todos bien pobres Pero quieren ser primero Ser número uno Salí del agujero Pero para eso Falta mucho trabajo Y es mero Y es el dinero Que falta aquí en el guero Están todos bien pobres Pero quieren ser primero Ser número uno Salí del agujero Pero para eso Falta mucho trabajo Y es mero La vida es un pañuelo Que siempre da vuelta El que tiene dinero No la tiene resuelta Y el que no lo tiene Una pelota y venta Va jugando por la vida Con todas sus herramientas Y el que va en un baile Como aquel tipo Que viaja en ese tren Se encierra nueve horas Por un poco de papel Pero si no lo hace No tendrá para comer Y yeh 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 Como aquella mamá Que sale a limpiar Que hace sacrificio Pa' llevar un poco de paz La patrona ya se usa Y la quiere humillar Sabe que no queda otra Y se tiene que aguantar ¿Y por qué aguanta? Y sabemos que está mal Si el dinero te corrompe Es un problema mental Una sola cosa Yo te quiero preguntar Los valores los perdiste Por un poco de material Y es tal delincuente Que sale a robar Porque no se aguanta Tanta desigualdad Diferencia giganteca Entre la sociedad El problema está arriba Y no va a terminar Porque el rico tiene más Y el pobre tiene menos La pregunta del millón Que la compra el dinero Porque el rico tiene más Y el pobre tiene menos Me da tanta impotencia La pregunta la reitero Es el dinero Que falta aquí en el guero Están todos bien pobres Pero quieren ser primero Ser número uno Salir del agujero Pero para eso falta mucho trabajo Y es mero Que es el dinero Que falta aquí en el guero Están todos bien pobres Pero quieren ser primero Ser número uno Salir del agujero Pero para eso falta mucho trabajo Y es mero Y está ese papá Que hace una lita Que sueña con que su hijo Sea un gran futbolista Le grita todo el tiempo Para que el niño incita Mejor haga otras cosas Y de sus sueños ya descita Y está aquella niña La que sueña ser modelo Y en una agencia Ella le mete en el perro Vive muy pendiente De su cuerpo y de su pelo Sueña que sus atributos Algún día le den dinero Y está el ambicioso Que le gana la ambición Solo piensa en el dinero Porque perdió el corazón Va pisando cabezas Para cumplir su misión Del daño que causó Jamás tendrá noción Y por último Está el pobre Aquel que vive en la pobreza Que las cosas materiales Poco le interesa Hace lo que le gusta Esa es su gran riqueza El que vive feliz Con un pan sobre la mesa Ahora te voy a contar Una historia muy real El dinero es necesario Pero no fundamental Conocí mucha gente Que no se pudo aguantar Que se hizo policía O se puso a transar Mi dinero es envidioso Este dinero es como el humo Para obtenerlo hay que quemar algo Intenta no ser tú El que salga ardiendo Saltan los puños De mi fuerza interna Soy el dueño Lengua larga pa'lguno Energía empeño Escucho bocas mal habla Y desdeño Tu bla bla mi nafta Te enseño Saltan los puños De mi fuerza interna Soy el dueño Lengua larga pa'lguno Energía empeño Escucho bocas mal habla Y desdeño Tu bla bla mi nafta Te enseño Entreno día a día Pa' ser mejor que ayer Sin dejar de hacerlo No importa si fallé Más mente que cuerpo En la pelea mental Fundamental No dejarse lamentar Mucha nubosidad Y distracciones habrá Yo puedo ir más allá Mi corazón apaña Mi palabra brava Sale de mi boca Cuando el bombo toca Retoca mi alma Amparada la música Ella la ama Desamparada al odio Siempre busca calma Acá está mi hermana Para al lado mío Me dice Improvisa un poco No se hay frío Esto es poesía y boxeo Hacemos mil palabras En un parpadeo Cierro mis ojos Se cumplen mis deseos La música en todas partes Esto es lo que veo Poderla escuchar Es para mí un trofeo La gente dice Que no te da empleo Los que viven de ella Son contados con loteo Yo por mi parte Tomito comentario feo Esto es si poesía y boxeo Hacemos mil palabras En un parpadeo Cierro mis ojos Se cumplen mis deseos La música en todas partes Es todo lo que veo Poderla escuchar Es para mí un trofeo La gente dice Que no te da empleo Los que viven de ella Son contados con loteo Yo por mi parte Tomito comentario feo Saltan los puños De mi fuerza interna Soy el dueño Lengua larga pa'lguno Energía empeño Escucho boca mala Habla y deteño Tu bla bla Mi nafta te enseño Saltan los puños De mi fuerza interna Soy el dueño Lengua larga pa'lguno Energía empeño Escucho boca mala Habla y deteño Tu bla bla Mi nafta te enseño ¿Pueden los átomos Destruir el mundo? Si viera que sí Aunque usted no lo crea ¿Y cuáles son los átomos? ¿Que cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa Que usted naturalmente No comprende Porque son cosas Que no se ven Si no los conozco Vamos a darle con todo Porque el auxilor Siempre lo hace a su modo Dale candela Que aquí voy a estar En cada rima Al son del bomboclap Bomboclap Con mi bomboclap Dale candela Que aquí voy a estar En cada rima Al son del bomboclap Mira como suena Mi conciencia en equilibrio Cuando todo está tranquilo Hice en el bomboclap Venimos furtivos Somos bienvenidos Te espero Con mi bomboclap Desde que éramos niños Traemos el ritmo Te atrapo con mi bomboclap La meta es crecer Y no carecer Y juego con mi bomboclap Tire la toalla Que no carga nada Mi rumbo está en el bomboclap Ten cuidado de los perros Que no ladran Pero tiran las mordidas Asesinas No me van ni me vienen Lo que diga la gente No me conviene ser Esto lo hago por amor Sin esperar Retribución de corazón Simón Señor Decimos lo que pensamos Lo que somos Y también lo que soñamos ser Seguiré rapeando Y ya no importa Lo que digan Seguiré cantando Y que tus sueños Te persigan Seguiré fluyendo Al ritmo Bomboclap Seguiré soñando Nadie me puede parar Nadie es perfecto Sin un defecto Y bailo con el bomboclap Sigo adelante Lo hecho está hecho Procuro seguir con mi bomboclap Dale candela Puro padela Y juego con el bomboclap Si siguen chillando No lograrán nada No sirven ni para ser nuestra carnada Haga lo bueno Me aviento pa' atrás No tengo miedo Que me vayas a ganar Puro blablab Puro blablab Y no tienes nada Con que demostrar Ando con todo Del sur al doeste No me fijo Lo que haga la gente Soy locochón Soy diferente A mi no me puede Estrolear la mente Dale candela Que aquí voy a estar En cada rima Al son del bomboclap Bomboclap Con mi bomboclap Dale candela Que aquí voy a estar En cada rima Al son del bomboclap Mira como suena Mi conciencia en equilibrio Cuando todo está tranquilo Y se en el bomboclap Son partículas Que vienen siendo Agarrando una fuerza Que al frote O sea más bien Usted conoce la china Bien high Bien high Bien high Oye negra Sácate uno Yo quiero el desayuno Que quiero Tírame esa vaina Para despegar Este viaje en el tuno Yo Siempre fumo la yesca Porque siempre está fresca Le tengo mi door Le tengo su trato Pa' que ella se crezca Bien fina y hermosa Para que le salga Las flores bien grandes Grande La grito La riego Para que me queden curadas Pa'l año restante Papeles, boquillas También las pastillas Porque la consumo bastante Así me preparo Mi hermano Me tiro cosas Más trabajo interesante Porque tú sabes Fumo de la fina Tenemos fresh Coche en cada esquina Oye baby Bota el humo Estamos heavy Estamos crudo Porque tú sabes Fumo de la fina Tenemos fresh Coche en cada esquina Oye baby Bota el humo Estamos heavy Estamos duros One Two Me fumo uno Me fumo dos Three Four Me fumo tres Me fumo cuatro One Two Me fumo uno Me fumo dos Three Four Me fumo tres Me fumo cuatro Oye hermano Ya estoy en el viaje Nunca llevo equipaje Así que me siento más libre Para disfrutar viendo todo el paisaje Veo todo lo que tú no ves Imagínate todo en 3D Mi exacto sentido lo desarrollé Sin tomar ácido y LCD Siempre que enrolo me cargo caleta Porque yo me tiro su bate Acá el moledor está lleno Para cuando lo gire el cogollo masacre Yo tengo los pepas de todos sabores Pero me gusta el chocolate La gente me dice que lo que sacaste con ese buque la explotaste Porque tú sabes fumo de la fina Tenemos fresh coach en cada esquina Oye baby bota el humo Estamos heavy, estamos duro Porque tú sabes fumo de la fina Tenemos fresh coach en cada esquina Oye baby bota el humo Estamos heavy, estamos duro Un, dos, dos Me fumo uno, me fumo dos Tres, tres, cuatro Me fumo tres, me fumo cuatro Uno, dos, tres, tres ¡Mario, got your back! Me como tres, me como cuatro Oh, yeah, baby Oh, yeah, baby Le oxalpé Uh-huh Keep my chin up Settle chimes Tell me in a sentence who you are Nobody I'm nobody I'm a tramp, a bum, a hobo I'm a boxcar and a jug of wine And a straight racer If you get too close to me Close to me Close to me Close to me Vivo preso de mi mente Mato por mi libertad Soy un psicópata ese Que no querés provocar Psycho-y 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 Vivo preso de mi mente Mato por mi libertad Todo está bien de repente Ya todo puede cambiar Psycho-y 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 Vuelo tu ego como lo hace un obispo borracho No tengo fama de buen muchacho Voy a hacerte chillar como un chancho Lástima fuerte en mi corazón Siento en mis venas esa presión Estoy encerrado en esta prisión Mientras te mato en esta canción Estoy mal, soy un huracán De pensamiento violento Ya sé cómo va a terminar En un episodio sangriento Esa voz yo no la puedo callar Me están susurrando por dentro Digo va hasta allá, voy hasta allá Psycho White, la procesión va por dentro Vivo preso de mi mente Mato por mi libertad Soy un psicópata ese Que no querés provocar Psycho White, Psycho White, Psycho White Psycho White, Psycho White Psycho White, Psycho White Vivo preso de mi mente Mato por mi libertad Todo está bien de repente Ya todo puede cambiar Psycho White, Psycho White, Psycho White Psycho White, Psycho White Psycho White, Psycho White No me importa lo que ves No me importa lo que ves Entonces yo sé lo que es Entonces yo sé lo que es Eso no es puro, no cremos en los haters Eso no se mezcla como agua y aceite Yo soy la vertiente de aguas minerales En este desierto caliente Si el gato no te hace fiesta la rata Más pues yo soy un pirata Y te digo que soy tu trata Vamos a dejarte como una pingüita No voy a dejar de hacer estos papeles Hasta que estemos forrados Que estemos forrados Yo quiero ver a todos los míos Que anden te ha pisado Ninguno fomeado Tener a mi loco en la calle Ninguno apresado Ninguno apresado Tener pa' mojar a la gorra Y también pa' mojar a los abogados Estamos fresh En mi barrio Estamos fresh Pero Cruz No me sirven esos face No me importa lo que ves No me importa lo que ves Entonces yo sé lo que es Entonces yo sé lo que es Entonces yo sé lo que es Fucking boss Tengo puesta a la del 10 Mike es short a 23 Kim D no es fake Estamos fresh Con mi negro reese Estamos really nuevos en the game 808 puso her sonido Baby, got them En el barrio se escucha, pero no se jabe Siempre mambo hat y sapo, y eso no se charla Por los míos, negros y primero Nunca olvido que empecé de cero Yeah, yeah, ok El tiempo pasa, pero estamos frescos Yo juego really como un rambi diezlo Te juro, papa, que me lo merezco Yeah, yeah ¿Quién no quiere manejar su vida? ¿Quién no quiere tener plata? ¿Quién el que apenas la tiene no gasta? ¿Quién el que apenas la tiene? El gano es invento, se reinventa sola Treinta días fuera del guero, no falto la mota Agarré y me fui de gira pa' parar la bronca Allanamiento en el barrio, libertad, mi compa Ya caigo para el juda, ayudar la familia Si en la buena estuve ausente, la mala estaría ahí Les enseñé a servir y a cultivar cannabis No cayó la puta juda, digo limón free Por eso me preparo, unos mangos y demás no me paro No tiene plata en esta vida como que le falte la magia al mago Los que saben, ¿cómo lo hago? Son mis fieles parceros y hermanos Compramos el kilo, lo dividimos y de a cuarto lo pesamos Y en el gordotón y yo lo llamamos El gordopeta es un gusano Trece pide por el lote y nosotros apenas ocho lo pagamos A mi baby, que la amo En su casa los cocos guardamos Caja fuerte asegurado La magia la saco de a gramo Lo rompí al chanchito y toda la invertí Enrica Caliweed y me fui a lo de Rully que se rompo un beat En la parte él ya sabe que hacer La viene rompiendo con la USX Regreso en tondaza pero otra party Allá más G Siempre hice lo que quise hacer Lo que quise hacer Para mí no es la cárcel Para mí no es la cárcel Pero sigo en el joseo por deporte y por placer Con los billetes de cien, horneros y aguarete Mi vida no es invento, se reinventa sola Treinta días fuera del guero, no falto la mota Agarré y me fui de gira pa' parar la bronca Allanamiento en el barrio, libertad mi compa Ya caigo para el juda, ayudar la family Si en la buena estuve ausente, la mala estaría ahí Les enseñé a servir ni a cultivar cannabis No cayó la puta chuta, digo limón free Siempre he preparado aunque duela Y duele más que el de muela Somos Gantar Calavera, no chilla talas Y decía mi abuela Cuídense mis perros, no quiero que mueran Tampoco de aquí está vacía la heladera Quien no quiere comer afuera O carne para la cena Aunque me traiga problema el joseo Lo mío se me hizo un dilema No quiero ser preso al sistema Tampoco que falte pa' quema Me arriesgo la gopiola Que la chupen todos los ratis del parque y matera Yo soy el gasto en aquel donde sea Yo acá en el trap que te traje la crema Que no falte birra, rico, papeo Billetera gorda, siempre algo nuevo Que mi gente viva, el jolgorio, el forreo Carmelacorio, gluteo, gluteo Trapira, trapira, hay goteo, hay goteo Mientras me rompo otro branca La guacha rompe en el tuerqueo Tabajo, tabajo, gluteo, gluteo Siempre hice lo que quise hacer Para mí no es la cárcel Pero sigo en el joseo por deporte y por placer Por los billetes de cien, horneros y aguarete Mira, no se invento, se reinventa sola Treinta días fuera del guero, no falto la mota Agarrime, fui de gira pa' parar la bronca Allanamiento en el barrio, libertad mi compa Ya caigo para el juda, ayudar la familia Si en la buena estuve ausente en las malas tareas Les enseñe a servir y a cultivar cannabis Nos cayó la puta chuta, digo limón free Nosotros venimos a hacer historia Porque conocemos la miseria Nacimos para llegar a la gloria Nacimos para llegar a la glory Nosotros venimos a hacer historia Porque conocemos la miseria Nacimos para llegar a la gloria Nacimos para llegar a la gloria Controlo sus mentes, no me busquen pleito Tyson pa' los haters, al mentón directo Te vas a enloquecer, capo de ritmo lento Ese ritmo loco, mente suena tremendo Puro flow de street, sé que eso te asusta Me cojo ese beat, como a tu vieja chusma Rompemo ese feed, hey, con el Shona Ufma Sale puro ese hit, hey, que a mi negro le gusta Lirica trashman, basura blanca Flow demencial, llego en la parca Topos querían tirarme ayer Negro, hoy se quedaron sin nada Copian mi imagen y se la mandan No soy famoso, igual me la maman Es algún día la van a prender Fekas de seis, soy rey de la trampa Nosotros venimos a hacer historia Porque conocemos la miseria Nacimos para llegar a la gloria Nacimos para llegar a la gloria Nosotros venimos a hacer historia Porque conocemos la miseria Nacimos para llegar a la gloria Nacimos para llegar a la gloria Hace mi historia, nacimos pa' esto Me crié en el barrio, buscando mis sueños Llegar a la gloria, diferente al resto Nacimos con gloria, para eso estoy puesto Casi, casi que no la sigo Casi, casi que no sobrevivo Casi, casi que salto al vacío Lo que son las cosas desde el destino Lo que son los tiempos, nadie se adivino Nadie sabe cuál es, cuál es su destino Pero si al final desde muchos caminos Ando en ricoreano, en el barrio chino Arriba las manos, soy un asesino Copo donde vamos, siempre andamos finos Un par de mujeres, prendo uno podrido Que no se enamore, que vivo rechino Fumando una flor, escribiendo renglones Subiendo calones, por más tropezones Por mis maratones, por todo o nada Y malas opiniones, se enterro en pantiones Voy por todo, no me importa nada Estamos conectados con todas las cones Nosotros venimos a hacer historia Porque conocemos la miseria Nacimos para llegar a la gloria Nacimos para llegar a la gloria Nosotros venimos a hacer historia Porque conocemos la miseria Nacimos para llegar a la gloria Nacimos para llegar a la gloria Ella es mi fantasma Tu cuerpo me llama Quisiera tenerla cada día conmigo Acostadita en mi cama Ella es mi fantasma Tu cuerpo me llama Quisiera tenerla cada día conmigo Acostadita en mi cama Recuerdo cuando se fue Ella no quiso volver Me dice que esté tranquilo Que ella regresa al amanecer Ella sabe, me pongo nervioso Me dice mi guatón hermoso Ya sabes que quiso Llevarme con él para su paraíso Y yo, no puedo negarme Siempre me dijo que a ti yo te amé Que tú eras muy buena persona Y la tierra está llena de infame Quédate tranquilo Que yo estoy del cielo abriéndote el camino Que siga sembrando semillas Que cuida los pasos que lleva mi niño Yo siempre estaré a tu lado Al lado derecho en la cama Yo soy tu fantasma Te cuido de arriba, te llevo tu calma Yo siempre estaré a tu lado Al lado derecho en la cama Yo soy tu fantasma Te cuido de arriba, te llevo tu calma Ella es mi fantasma Tu cuerpo me llama Quisiera tenerla cada día conmigo Yo acostadita en mi cama Ella es mi fantasma Tu cuerpo me llama Quisiera tenerla cada día conmigo Yo acostadita en mi cama Te extraño en mi cama Te extraño en mi cama Te extraño en mi alma Te extraño en mi vida cuando me levanto Y no te veo por la mañana Que no estás yo lo sé Pero yo no sé qué hacer En este desierto camino perdido Y sin voz yo me muero de sed Veo tu figura en todos los rincones La melancolía por dentro me come No tengo palabras para más renglones No salve mi boca, se quedó tu nombre Y yo estoy despertando el día Para verte de nuevo Para tocarte de nuevo Para decirte que te quiero Si estás en el cielo bendíceme Si estoy en un sueño despiértame Ve, ve Extraño tus ojos mirándome No importa el género Hey Sigue siendo música Yo solo quería fluir Elevé mi level en el beat Mi presente lo vivo Con los míos frente a un mic Yo solo quería fluir Elevé mi level en el beat Vamos por todo bobo solo Ya lo decidí Yo solo quería fluir Elevé mi level en el beat Mi presente lo vivo Con los míos frente a un mic Yo es de un mic Yo solo quería fluir Elevé mi level en el beat Vamos por todo bobo solo Ya lo decidí Aquí no vale tu actin Para subir de ranking Y andar paseando por casting Lo decidí desde primer CD No creas que es fácil papi Representar estando todo el día en la snackie Si taqui hacía lo que nadie hacía Porque de mi parte este arte sería una seria osadía No sabían lo que en acá 47 serían Creando hermosas rosas, rosas que nadie creía Me veía un día con el respaldo de la flía Hasta que explote la olla como a Citroën Díaz Stupid group y Scoopy Tu music con rebeldía Por estar acá y no estancarme como venía Give it for real Hoy mis homies No va a joder la polis Qledit exporta tonta Ya no nos importa Sony Va por mí, por ti, por invencibles Que parecen invisibles Para sponsor estos osos no son flexibles Yo solo quería fluir Elevé mi level en el beat Mi presente lo vivo con lo mío frente a un mic Yo solo quería fluir Elevé mi level en el beat Vamos por todo bobo solo Ya lo decidí Yo solo quería fluir Elevé mi level en el beat Mi presente lo vivo con lo mío frente a un mic Yo solo quería fluir Elevé mi level en el beat Vamos por todo bobo solo Ya lo decidí No se maten por marcas, que las máscaras solo son máscaras Para enmascarar todo lo que nos separa Pero para de tanta división social Gente no está harta de esta ficción superficial Donde no importa la ética, solo la elegancia Donde la estética es una réplica de ignorancia Donde sustancias no paran su ansia Cansa, pero pasa en mayoría de casas Yo solo quería fluir, elevé mi level en el beat Mi presente lo vivo con lo mío frente a un mic Yo solo quería fluir, elevé mi level en el beat Vamos por todo, bobo, solo ya lo decidí Yo solo quería fluir, elevé mi level en el beat Mi presente lo vivo con lo mío frente a un mic Yo solo quería fluir, elevé mi level en el beat Vamos por todo, bobo, solo ya lo decidí Yo decidí No te dan miedo chabón Son maleantes de ciencia ficción No tienen clica ni corazón Unos marica más del montón Se hacen los fightes por Instagram Son berretines de charlatán Fack guachines que se las dan Corres, corres como Forrest Gump Corres como Forrest Gump Corres como Forrest Gump Con un flow tan barato Se hacen los capos como ninguno Son unos monomán Compila las bananas con el culo Con un flow tan barato Se hacen los capos como ninguno Quieren la fama de duro Vengo a romperles el culo Yo te lo juro No feel no No son hijos de lampa No feel no No feel no No reposo de la chuta No feel no No que no soy la capa No No feel no Que no son hijos de lampa No No feel no Eso es mierda pa' chuta No No feel No, no El reposo de la chuta No, no Flardo P.H Flardo P.H Flardo P.H Flardo P.H Espero estar con vida Aún son las seis ya invadía Dedicaré una fracción Honesto que siento Un mano a mano Conmigo Vehículo con dedos Dotándose a negar En el recinto La ciudad ganó el instinto El oído más limpio Así fuese amplio el ciclo Y que Cristo estallaba Saliendo por esa puerta Buscando otra desierta Con mis herramientas Despiertas al ruido Y es sobre todo vivos Inquietos Mínimos Y activos Symbols Circuitos lícidos Tocando en festivales Por el sol El tablón arde Y los dedos Gritan aires Y abre el fruto de la flor BOM CAHBOM Póngale atención Soy sincron En tu ventana Inflando Ya a las seis De la mañana Es son dos Ya Tengo más ruedas En tu camión Pinchamos Somos el CERO Campeones Component Sound Música 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 No hay no shoes, but still I'm dancin' No shoes upon my feet, but still I'm dancin' Ain't got no money Caminante Caminante Mi ciudad Siempre abundante Abudante Bueno de ningún lugar No tengo daño, solo voy a donde sople el viento a mi favor No tengo más dinero, pero tengo la riqueza de salir del día de hoy No tengo el amor de esa chica que me cautivó Pero tengo una nave que me tiembla lejos del dolor Sé que me falta más, amor, baby dog, tú estarás Si tú quieres más, baby dog, dame más, te traigo más El amor es de vida, I'm coming out, love me now Caminante Caminante Esta ciudad Pero es mi ciudad Super abundante Sé abundante No hay lugar, ningún lugar De ningún lugar Te uh Tienen anacranibos California And Mexico Representando Here we go Casas de alemán Todas en afuera Pares Caminante ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque van tres que el primero Esperando un mes entero pa' ganar dinero Mientras me mantengo como puedo, yeah Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque van tres que el primero Esperando un mes entero pa' ganar dinero Mientras me mantengo como pesca Todos quieren viajar en avión Yo yendo en tres sin preocupación Aunque en el tema de altura, estamos causando buena impresión Dime por qué te apresuras, si sabes que tengo el don Ey, tu vida una amargura, la mía llena de acción Ey, el rosal te ve bien, yo prefiero pa' comer Larga vida pa' los míos, los que me vieron crecer El dedo del medio al cretino, que me quería decaer Estamos cumpliendo los objetivos, siendo creativos sin usar lápiz y papel Muchas veces me dijeron que tenía el talento que lo pongo a prueba Lo que le duele no es que saca un tema, sino que lo intentan y muchos se quedan Pocos son los que muerden pero ladran, ejecutando la frase en dos barras Estoy haciendo lo que quiero, como quiero ustedes, viviendo sin ganas Mala mía, una esperanza que ya está vivida Sueño con ser la esperanza del que sería, aunque estoy un poco perdida Nunca había habido los consejos, mamma mía Ey, para aprender hay que saber, y eso se lo sabe Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque va antes que el primero Esperando un mes entero pa' ganar dinero Mientras me mantengo como puedo, yeah Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque va antes que el primero Esperando un mes entero pa' ganar dinero Mientras me mantengo como puedo Yo soy así, así moriré Falta de vitamina, vine con fe Muchos fakes, te se mascaré Car face Amigos suelen a ver cuando uno la pasa bien Yo soy así, así moriré Falta de vitamina, vine con fe Muchos fakes, te se mascaré Car face Amigos suelen a ver cuando uno la pasa bien Ya lo sabía, ya lo sabía Que este día llegaría Ya lo sabía, ya lo sabía Que este día llegaría Sigo de pie, por más que me quieran ver caer Empecé de abajo sin ganar un pen Yo no sé por qué Ahora juego en este juego Como en el game Precio a salvar va Que nunca me dejó caer Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque va antes que el primero Esperando un mes entero pa' ganar dinero Mientras me mantengo como puedo, yeah Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque va antes que el primero Esperando un mes entero pa' ganar dinero Mientras me mantengo como puedo Yo en la casa Aquí estamos de nuevo Mi hermano de Jeca me dijo Ven y ponle bueno Aquí estamos representantes Porque estamos En todos lados, estamos en octa azul, bien viola, pero bravos Si quieres irás, que vengan pa' que estamos daos Hijo de puta, ¿qué quieres saltar? Vamos para el choque, aquí nos provoca sin retobar Vamos 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 nos provoca sin retobar Miro de reojo, si alguno quiere drama estamos dispuestos para calmar enojos Somos tranqui y peligrosos, cuando el trío se te viene más vale que te quede calmoso De mi rap solo un esposo, más de 20 años grabando dentro de un calabozo Encerrado de por vida, en un viaje de ida, atento a que se viene venenoso Se prende la viera, franco que aquí quema, te abre la nevera Frescura que aquí llega, pone la tetera, que si estás que se queda Vete a la tortilla que es calor, una desespera Pedazos de tu pera, mira que ya no lo mueva Me dijiste que lo clásico es el estilo que la lleva Me lo voy a decir lo mismo, con mi traje metalea Elijo lo que quiera, como es que soy mi roqueta Todos ya saben cuál es mi nombre y por qué vamos otra vez a hacer dinero ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? La vera en casa Madfucka, en todos lados Estamos en novia, su bien viola, pero bravo Si quieren tirar que vengan pa' que estamos daos Hijo de puta, ¿qué quieres saltar? Vamos para el choque, aquí nos provoca sin reto Vamos nos provoca sin reto Vamos nos provoca sin reto Vamos nos provoca sin reto Estos giles quieren tirarme la pelada Que me paso por el pico, fijo Que se arrastra como la pera Que llevan a todos lados, soldados Que ando cargado, con mucho pesado Lo tengo entrenado, de boca con pan y sarpao Rebo tan ping pong Porque en el hip hop siempre hay un maricón Que solo se frustró porque nada le resultó Y yo lo invito a competir conmigo Pokémon es fritalero que ahora hacen pizza Le encontraron un sentido en su cocina vida Mientras que uno de chiquito es una pura línea Y le dao el corte Entre el dato pasco Me pongo dos lejiles porque se da la mano Con mi trago en mi yerba a mano Y uno sin tu hermano, bastardo En conveniencia Desacolvado de lejos, lo tengo en penitencia Ponte el chip perro bomba Ese revo sale de tu puta tenencia La envidia en los noventa Que nos representa en la nueva era Una nueva escuela Pa' que la respeta Pa' que la respeta Pa' que la respeta Todos ya saben Cuál es mi nombre y por qué vamos Otra vez a hacer dinero ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? La vera en casa Madafaka Pero en todos lados Estamos en octa Azul, bien flora, pero bravo Si quieren tirar que vengan pa' que estamos down Hijo de puta ¿Qué quieres saltar? Vamos para el choque Aquí no provoques sin reto, vale Vámonos 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 provoques sin reto, vale Nos damos una vuelta y cachamos que pasa Se afianza la alianza sin mucho que hacer Tenemos trabajo ya hecho, grabado, tocado en lugares, lo pudiste ver Dejamos cerrado ese plato y bien lleno Llevamos la espalda a la mitad del sueño Logrando la meta del bolsillo lleno Sin luces ni maña, vivito al crecer Estamos motivados de repartir la torta Que lo que nos suma se corta Flatan comentarios que ya nada importan Con la casa firme, tormenta soporta Soplan y soplan por na' Aspiran solo la mitad Se quejan, rasguñan paredes de piedra No miran lo que hay más allá Pero chutean los tarros metiendo su ruido Cuando alguien le va mejor Se esconden, campean, camuflan, espera el descuido Franco tirador Nunca se alegran por nada Y eso que somos colegas Postea, 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 basura, celoso de telenovela Todos ya saben cuál es mi nombre Y por qué vamos otra vez a hacer dinero ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? La vera en casa Madafaka En todos lados Estamos en otra su tiempo, la perro bravos Si quieres dirás que ven, capaz que estamos down Hijo de puta, que, que quiero saltar Vamos para el choque Aquí nos provoca sin retobar Vamos 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 nos provoca sin retobar I run the underworld, guy I decide who does what and where they do it at When am I gonna run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money I make the money, man I roll the nickels The game is mine I deal the cards If I started murdering people If none of you left If none of you left